El secretario de Estado, Mike Pompeo, reiteró que no se permitirá el acceso a Estados Unidos de los miembros de las caravanas de migrantes centroamericanos, pues existen peligros reales para la seguridad y los derechos humanos de los migrantes por parte de aquellos que se aprovechan de ellos. Pompeo expresó su expectativa de trabajar con el próximo gobierno mexicano en todos los aspectos de la relación bilateral, entre ellos, explorar oportunidades para alentar la creación de empleos en la región. El funcionario dijo que se mantiene en contacto con autoridades mexicanas en funciones y electas para examinar el tema de las caravanas de migrantes.